Hola cineastas, estoy en Cinetech y ellos están presentando la nueva luz de ARRI, el SkyPanel. Hola, estoy con... Emanuel Hernández. Platícanos un poco sobre esta luz, el SkyPanel, ¿qué trae de nuevo al mercado? Ok, bueno, esta luz, estos reflectores SkyPanel son luces de LED, es una luz suave, es una soft light, con tres diferentes difusores dependiendo el uso y el gusto de cada persona. Se ofrecen cuatro diferentes tamaños, este es el tamaño 60 que es el estándar, es digamos el más versátil, el que más se utiliza, pero también tenemos un 30 que es la mitad de esto, tenemos un 120 que es el doble a lo largo y tenemos un 360 que es un reflector más grande. ¿Qué ventajas tiene contra la línea tradicional de ARRI de luces de Fresnel? Bueno, las ventajas que tienen todos los LED, el consumo de energía, el que ya no te genera el mismo calor en los estudios o en los foros que generaban los demás, y bueno, diferentes modalidades que tienes varios reflectores en uno. Tenemos diferentes modos de uso, diferentes modalidades, tiene filtros ya integrados de Rosco y de Lee, efectos integrados, la capacidad de igualar otras luces. ¿Cómo funciona esto de igualar otras luces? Y la parte de los filtros de Rosco y de Lee es algo nuevo, algo que puede cambiar todo porque antes solía tener una gelatina para cada cosa. ¿Aquí puedes tener todo el catálogo? Por el momento no está todo el catálogo, cada actualización ha ido aumentando el número de filtros que tiene el reflector. Y bueno, por el otro lado lo que me preguntaste acerca de cómo igualan las otras luces o cuál es el proceso para llevar a cabo esto. Con un exposímetro, el exposímetro te da la lectura y te da dos valores X y Y. Simplemente introduces los valores que te arroja el exposímetro y la luz te queda igualada con la luz, con la fuente que tú quieres. Referente a evitar los filtros físicos, sí, tiene arriba de 200, 250 filtros ya integrados en el reflector y como te dije, cada actualización tratan de irlos aumentando. Esto depende del uso, el feedback que tienen ellos de producciones grandes, de los filtros más usados o más vendidos también de estas empresas. Para tener todo lo que tiene SkyPanel, la inversión sería muy grande porque tendrías que comprar reflectores de tungsteno, tendrías que comprar reflectores HMI, que como sabemos no todos se pueden utilizar con una red doméstica de 110. Entonces te ahorras también en block batteries, te ahorras en filtros de rosco y de Lee. Entonces realmente sale más económico que comprar una luz para cada una de las funciones que puedes tener. Nuestra página de internet es www.cinetech.com.mx, ahí viene toda nuestra información de contacto. Yo soy Emanuel Hernández y con mucho gusto los atendemos. Gracias.